El proyecto de la matanza venimos a exigirles que reciban al gobierno provincial la construcción de escuelas el control de las intenciones anunciadas y los reclamos horariales de los docentes que tienen una de las peores palestarias de los trabajadores del país entonces se están construyendo escuelas absolutamente en otras partes del país que también necesitan y entre tantos lugares que se necesitan también se construye en la matanza por financiamiento nacional y por financiamiento provincial pero esta decisión política de construir escuelas con los distintos financiamientos tiene que ver con un estado que no construyó escuelas anteriormente y yo no puedo de la galera tener un montón de escuelas que es necesario y necesario ahora de acá decir que estamos en la agencia educativa no, este no es el mismo país que hace algunos años no es el mismo país yo soy docente de hace 30 años no es el mismo país no es el mismo país